NACCHITONIC 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 Hola mi raza andamos aqui tempranito nos levantamos a ir por una pizza veo que me compro amaretas nada mas que viene medio crudo se esta curando el viejón si voy a hacer un amor voy a dar tus besos ni tu lindo cara entramos a guapa o no estamos grabando un vlog suscribanse a LACCHITOLIC Luis Me ha sido carna contra nosotros Cuidense, ire, ire Por llegando, pinche puesto Al revés, pendejo No, no, broma, plebada Venimos con una pizza Salud A ver A ver traigo 5 señoras Agarra, agarra Agarra el perro Ahora Fuga A ver traigo 5 señoras A ver traigo 5 señoras A ver traigo 5 señoras Ahí era para comiense Volucidad ¡Fulicidad! 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 Bueno, pues aquí estamos Otro de más ¡Fulicidad! 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 Puey, pues ya estás grande. Vuelta no. Pues, pues, ¿para qué? Mario, ¿qué posibilidad? Ya hay de que te caes con las pistas. Mira la de baladillas. 1, 2, 3, 2. Es no lo voy a caer. Ya, ya. No, 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 no. Manteniendonos con vida Esquivando varias balas Y encontrando otras salidas Se lo veo llorado Era tranquila la cosa No te digo vale Que contigo no se puede Nada más Pues con eso Todos los padres preocupados Porque sus hijos no me envuelvan Y al otro día las noticias Que encontraron dos NACHITOLIC NACHITOLIC Y al otro día las noticias